¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucha atención que luego de que el Sindicato de Maestros de Colombia, FECODE, anunciara un nuevo paro de docentes a partir del 21 de febrero, la ministra de Educación, Janet Yeha, rechazó este anuncio y ha dicho que el gobierno nacional les ha cumplido. Durante las últimas dos semanas, cerca de 8 millones de niños regresaron a clase en todos los colegios oficiales del país. Y esta misma semana, FECODE amenaza con hacer un nuevo paro que dejaría por fuera de las aulas a todos estos niños y jóvenes. El gobierno nacional y, por supuesto, el Ministerio de Educación, hemos venido cumpliendo cada uno de los puntos pactados en el acuerdo colectivo suscrito con FECODE el 16 de junio del año pasado, después de 37 días de paro. Les estamos cumpliendo a los maestros. Este año, el salario de los profesores subirá 3 puntos por encima del aumento que se decrete para el resto de los servidores públicos. Además, empezarán a recibir en diciembre de este año, tal como nos comprometimos, una bonificación anual equivalente al 6% de su asignación básica. Y es que, según la ministra de Educación, Janet Yeha, los acuerdos logrados con el gobierno nacional se han cumplido al pie de la letra por todos los maestros del país. Desde Bogotá, les informó Jair Díaz.